La teóloga Blanca Cortés afirma que la situación de los nicaragüenses que continúan migrando hacia otros países genera varias consecuencias en diversos órdenes de la vida y uno de ellos es en la parte económica porque se está perdiendo la cantidad de profesionales que puedan trabajar en el país y han tenido que buscar nuevos horizontes en el exterior y genera una desarticulación en las familias. Porque estamos perdiendo grandes cantidades de personas profesionales que pueden estar dando todo su trabajo en este país que tanto necesitamos, ¿verdad? Están migrando profesionales de la salud, de la educación, del ámbito agrícola Entonces también personas del campo que van por épocas Entonces eso nos deja problemas económicos También desarticulación de las familias Porque una persona que se vaya de una familia que tenga que emigrar eso desarticula el tejido social, el tejido de esa familia en cuanto a facilitar las relaciones El caminar de esa familia, hay problemas psicológicos que están trabajándose a nivel de investigaciones serias Las secuelas que está dejando la migración en jóvenes, en niños que tienen que separarse de sus madres en época en que la afectividad y el cuidado paterno y materno es tan fundamental Entonces la migración es una problemática que necesitamos actuar ya Cortés agrega que se requiere de un plan de nación para que estas personas regresen al país Bueno, un gran diálogo de país que pase por las cuestiones políticas, la seguridad ciudadana el tema de las oportunidades para la juventud Tenemos un enorme bono demográfico que está perdiendo ese potencial de la juventud que es la población económicamente activa de este tiempo Entonces se necesita promover que todas las fuerzas del país políticas, económicas, educativas y de todos los sectores podamos establecer un diálogo que plantee salidas Noticias 12, Darlet de Yes